El folclor vallenato está de luto, por la partida de Cecilia Lapoya Monsalvo Ribeira. Cecilia Lapoya Monsalvo Ribeira será velada en la funeraria La Esperanza. Su cepelio, tras un oficio religioso que tendrá lugar en la iglesia La Concepción, se llevará a cabo en el cementerio central de Valledupar el sábado 6 de abril a partir de las 3 de la tarde. Luego de permanecer recluida en una clínica de Valledupar, tras presentar quebrantos de salud, falleció la mañana de hoy Cecilia, conocida como Lapoya Monsalvo, es directora del Festival Vallenato y fundadora del baile La Pilonera. Definitivamente para nosotros es una pérdida muy lamentable, porque Lapoya se constituyó en el ícono, era el eslabón que mantenía a todos los miembros de la Fundación unidos en eso que llamamos música tradicional vallenata. La verdad es que muy doloroso, muy doloroso porque Lapoya era un ícono, igual que en nuestra cacica. Entonces nos sentimos un poco huérfanos, pero desde luego que esto da pie para seguir luchando y trabajando. Esas son cosas que en la vida tiene uno que aceptar. Uno, estamos como en lista, pero definitivamente mientras uno esté vivo y le pase esto, hay dolor en el alma. El folclor vallenato está de luto. Por la partida de Cecilia Lapoya Monsalvo Ribeira, quien supo darle trascendencia a la música que representó con altura en distintos cargos, siendo el principal la presidencia de la Fundación Festival de la Lienda Vallenata en el periodo 2001 a 2004. De igual manera llevó a las calles de Bayupar el desfile de Piloneras en 1981, el mismo que 13 años después se convirtió en concurso. Siempre estuvo comprometida para que este evento siguiera alcanzando el propósito del rescate de esta tradición de Bayupar. La polla pues ella entró en una emergencia con unos problemas de azúcar o cardiovasculares y se fue complicando, se fue complicando. ¿Una mujer espontánea, un pilar sin duda de la persona? Totalmente, la polla tenía siempre la respuesta de la flor de piel. La polla era una persona que le decía al pan pan y al vino vino. Eso era lo que me gustaba de ella, no escondía absolutamente nada. Cuando algo pasaba, pues ella lo decía. No tenía tapujos de ninguna naturaleza, nos va a hacer mucha falta. A su iniciativa se debe la creación de la Escuela Talento Vallenato Rafael Escalona de 1999 y en el 2003 el concurso de música vallenata tradicional en la categoría juvenil. Fue también la creadora e impulsora del Festival de Música Vallenata en Bandas, el cual se realizó en la Plaza Alfonso López durante los años 2002, 2003 y 2004. Además, el 1 de agosto del año 2003 inauguró el Coliseo Cubierto Casi Cupar del Parque de la Leyenda Vallenata. Paz en la tumba de Cecilia La Polla Monsalvo, quien deja un legado de fe y entrega por el folclor que hoy representa a Colombia ante el mundo. Cecilia La Polla Monsalvo Rivera será velada en la funeraria La Esperanza. Su cepelio, tras un oficio religioso que tendrá lugar en la iglesia La Concepción, se llevará a cabo en el cementerio central de Valle del Parque el sábado 6 de abril a partir de las 3 de la tarde. Valle del Parque el sábado 6 de abril a partir de las 2 de la tarde. Central Unitaria de Trabajadores CUL, Subdirectiva Cesar, te invita a participar del paro del 25 de abril. Estamos invitando a todos los vallenatos, cesarenses y colombianos a que participen este 25 de abril en la gran movilización de todos los colombianos en contra de las políticas del gobierno de Duque, en contra de la privatización de las empresas, en contra de los impuestos, en contra también de todas las reformas pensionales y reformas laborales que este gobierno pretende realizar. Todos a la calle el 25 de abril. Valle del Parque es Festival, Canal CNC, el canal del festival.